Hola muy buenas amigos de Gamerbay, os traigo esta grandísima novedad del catálogo de Gamerbay disponible como ya sabéis en Gamerbay.blogspot.com.es y se trata de este anillo exclusivo fabricado en un material de una aleación buena y la verdad es que se trata del anillo de la familia bongola de Hitman Reborn en una serie bastante de calidad y exitosa, desde aquí la recomendamos y bueno voy a enseñaros como es el anillo, la verdad es que tiene un acabado espectacular, es original y bueno como veis pues las gemas que tiene son de un brillo y una transparencia muy buenas parece que son gemas auténticas de hecho y bueno esto si os fijáis aquí pone familia bongola y esto se gira, cuenta con dedal que va a un segundo dedo y esto se tiene aquí unos dos anclajes para que una vez tengamos introducido el dedo pues tenga, podamos doblar el dedo justamente pues y tenemos movilidad aún con el anillo puesto pues tener cierta movilidad y bueno no sé si se apreciará, supongo que sí veis tiene cierta capacidad de doblaje y la verdad que está muy muy bien así que sale por 9 euros más gasto de envío puede ser vuestro así que ya sabéis simplemente ponedos en contacto con la tienda en el blog vía whatsapp, vía twitter, vía google plus, vía hangouts y bueno tenéis todas las infos disponibles en el blog así que un saludo, espero que os haya gustado y recomendad este vídeo a vuestros amigos muchas gracias por ver el vídeo y dadle a like y compártelo y un saludo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.